Soy Juan Camilo Cárdenas, director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Haré parte del decimoctavo encuentro de la jurisdicción constitucional titulado Entre Ríos y Saberes. Voy a estar en el eje cuatro de este encuentro que se va a dedicar a los retos del desarrollo sostenible, a navegar el desarrollo sostenible. Vamos a conversar con gente de distintas disciplinas, distintos enfoques, desde el sector privado, desde la perspectiva indígena, desde las perspectivas legales, económicas, sobre los retos de lo que quiere decir desarrollo y lo que quiere decir sostenibilidad. Sigan este encuentro a través de las redes sociales de la Corte Constitucional y la página de la Corte Constitucional.